En aquel tiempo yo hice una cosa importante, que era defender exactamente que todo es válido. O sea, yo me había hecho ya los primeros viajes a Nueva York y había visto en el año 73 ya que todo es válido. O sea, no la extracción, no el pop, no el tal y cual, sino que todo lo que se hace es válido. Entonces, en ese momento cogí a toda esta gente maravillosa porque cada uno pintaba completamente diferente al otro. Eso era muy positivo para mí y para ellos, en cierta manera, porque era parte creativa, pero muy negativo en cuanto que lo tuyo es una mierda y lo mío es genial. Lo tuyo es una mierda y lo mío es genial. Entonces, los roces eran sensacionales. Que eso tuve yo que también frenarlo, 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 frenarlo y decirle, señores, de arte técnica es lo que me interesa a mí nada más. Que ustedes aprendan aquí de esto y de esto y de allá. Les comprobar todos los materiales, comprobar las telas, por ejemplo, en esto en Portugal, los linos. Arriba en Guimarães. Compraba los materiales de pintura, los compraba en Nueva York porque era más barato que los europeos, que los tal y tal y cual. Los mejores cartones y papeles sensacionales, aquel Scheller, aquel que traía de Alemania, que era impresionante. Quiero decir que, encima, aprendieron, por mi parte, a que los materiales fueran muy, muy buenos. Bueno, yo se los traje muy, muy baratos. La mayoría se los entregaba a ellos a cambio de obras, lo mejor, esto, lo otro y tal. Entonces, creo que también fue bastante enriquecedor para todos aquellos, para todos ellos en aquella momento. ¿Quién es un buen tipo de monstrenos? ¿Quién es un buen tipo de monstrenos? Gracias.